Con el pasar de los días, la ignorancia, la arrogancia y la excesiva ambición del ser humano, ponen en peligro a los habitantes más indefensos, de nuestro querido planeta. Es por eso que hoy, Top Salvaje te presenta, 14 animales, en peligro, de extinción. Hola amigos que tal están, espero que bien, antes de empezar el Top, les dejo con este dato. Este es, el promedio de la fauna del planeta, que está, a punto de desaparecer. El 30% de los anfibios, el 23% de los mamíferos, el 12% de las aves, el 5% de los reptiles, y el 4% de los peces están amenazados, es decir en peligro de extinción. Número 14. El lince ibérico, uno de los últimos grandes felinos de Europa, ha sufrido una disminución alarmante, en el número de ejemplares en los últimos 50 años. En el primer censo realizado en la década de los 80, se contabilizaron 1.200 especímenes, repartidos por toda la península. La destrucción de su hábitat, la disminución de la población de conejo y los atropellos, han llevado a la especie al borde de la desaparición. El último censo, correspondiente al año 2015, arroja un total de 404 ejemplares. Número 13. La población actual de osos volares se estima, entre 20 a 25 mil unidades, de las cuales el 60%, vive en Canadá. Se considera vulnerable entre las especies en peligro de extinción. Sufre el calentamiento global, y la reducción de su hábitat natural. Número 12. Entre los primates en peligro, están los gorilas de montaña, con una vocación de unos 700 especímenes, a pesar de que el gobierno de Uganda, en los últimos años esté consiguiendo, un éxito moderado en su protección, promocionando la especie como un atractivo turístico. Número 11. La salamandra china gigante, es una especie de anfibio rodelo, de la familia Cryptobranchidare, en la que también se incluyen, la salamandra gigante del Japón y la salamandra americana gigante, incluida su cola. Esta especie llega a medir hasta, 1,8 metros de largo, con lo cual llega a ser el anfibio más grande del mundo. Es una especie poco habitual, y se encuentra amenazada por la contaminación, porque se caza como alimento, y también porque es utilizada en medicina tradicional. Número 10. La rana arboiris malgache, es una especie de anfibio amuro, que habita en la isla de Madagascar. En 2008 fue nombrada, como una de los más raros, y notables anfibios del planeta, por la Sociedad Zoológica de Londres. Miles son capturadas cada año para el tráfico de mascotas. Número 9. El águila imperial ibérica, vivía una situación crítica durante los años 70, cuando solo habitaban en España, unas 50 parejas de ejemplares. Desde entonces, los diferentes proyectos de conservación de la especie, han logrado una recuperación, y según el último censo de 2013, el número actual de parejas es de 400, pasando del estado de peligro, al de vulnerable, según la UICN. Número 8. El lobo ibérico, hasta principios de los años 70, era considerado una plaga, por lo que el gobierno llegó a recompensar a quienes les cazaran. En la actualidad se han tomado medidas para impedir, que esta persecución continúe, y el número de lobos ha aumentado a 2.000, según los últimos censos. Sin embargo, cazarlos aún es legal en España, y según dice la ley, la especie debe ser respetada, siempre que no entre en conflicto con los intereses humanos. En 1992 la Unión Europea fijó, que al sur del puero, el lobo se sujetaba a estricta protección, y al norte de este se podía cazar con cubos, rechazando varias peticiones del gobierno español, para que se levantara la protección. Número 7. La tortuga angonoja, se considera la tortuga más rara del mundo, y se podría extinguir dentro de 30 años. Según la UICM, sobrevive una población de unos 400 individuos, confinados en un territorio de 60 kilómetros cuadrados, en el noroeste de Madagascar. Entre las principales causas de esta situación, se encuentran la desaparición de su hábitat, por la invasión humana. El bosque es incendiado, para dar paso a la agricultura y la ganadería, y es también una de las presas más codiciadas por los traficantes de especies exóticas. Número 6. El orangután de Sumatra, se podría extinguir antes de que los científicos, le puedan estudiar a fondo. Se encuentra solo en el sur de la isla, y la población se ha reducido, a cerca de 5 mil ejemplares. Su hábitat, ha sido reemplazado por los cultivos de la palma de aceite, y a menudo los animales más jóvenes, caen en manos de los traficantes de especies exóticas. Número 5. La vaquilla marina, es nativa de la parte norte del Golfo de California, y está clasificada por la UICN, en la categoría crítica, con el mayor peligro de extinción. Número 6. Hoy en día solo quedan 97 ejemplares en la naturaleza, y para salvarlos el gobierno mexicano, ha prohibido el uso de algunos tipos de redes de pesca, considerados extremadamente peligrosos, para los pequeños cetáceos. Número 4. Entre los grandes felinos, el leopardo de la UICN, es una especie casi perdida. En el pasado se extendía en Corea, China y Rusia, mientras que ahora permanecerían en la naturaleza solo 60 ejemplares, principalmente a causa de la caza furtiva. Por si fuera poco, existe un proyecto de un oleoducto, que cortaría su hábitat, limitando los recursos necesarios, para su supervivencia. Número 3. El pariente más grande del leopardo de la UICN, es el tigre siberiano, la mayor de las 6 subespecies de tigre, que aún sobreviven. Vive solo en Asia Central, porque las poblaciones occidentales, se extinguieron en el siglo XX, debido a la pérdida de hábitat, a la persecución por las pieles, y la medicina tradicional, que siguen siendo las principales amenazas. Su estado de conservación, supervisado desde los años 50, le clasifican como, en grave peligro de extinción con solo entre 300 a 400 especímenes adultos censados. Número 2. El oso panda gigante, con solo 1600 ejemplares presentes en estado natural, amenazados por el empobrecimiento de su hábitat, y una tasa de natalidad muy baja. Número 1. El rinoceronte de Java, se encuentra en grave peligro de extinción, a causa de la agresiva caza furtiva, motivada por alto valor de su cuerno, que puede alcanzar hasta los 30 mil dólares por kilo. Un tiempo fue la especie de rinoceronte más extendida de Asia, entre China y Vietnam, mientras que ahora es probablemente, el gran mamífero más raro del mundo, con una población de tan solo, entre 58 a 61 ejemplares, ubicados en el Parque Nacional de Ujungulón, al oeste de la isla de Java, en Indonesia. Número 2. Su población es tan reducida que una enfermedad, podría acabar fácilmente con toda la especie. Número 2. Hoy en día, es tan probable la extinción de estas especies de animales, que si nos detenemos a pensar, la crueldad de la especie humana, nos lleva a analizar ciertas frases como, no habrá justicia, mientras el hombre se pade con un arma, y destruya a aquel que es más débil que él. Número 3. Produce una inmensa tristeza, pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no escucha. Cuando el último árbol esté muerto, el último pez atrapado, el último río envenenado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, y suscribirse. Esto será hasta la próxima.